TACATÁ 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 Oye De nuevo aquí Rodríguez Pati La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo que qué basta ya Despierta el muchacho y llegó el TACATÁ Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Invento una cosa nueva, la hago TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita 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 TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empiezo la fiesta TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando TACATÁ Súbame el volumen de TACATÁ Móve tu pulito TACATÁ También el pechito TACATÁ Que empiezo la fiesta TACATÁ 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!